Fueron 10 años muy intensos realmente, yo ya tenía decidido que este iba a ser mi último mandato, no es por la política en realidad que yo dejo la presidencia, sino que ya había una decisión en este sentido, porque tengo la convicción de que las organizaciones deben trascender a las personas, entonces, y los fundadores no somos los dueños de las organizaciones, así que es bueno dar un paso al costado, habilitar a nuevas generaciones para que puedan continuar el trabajo y garantizar que esto se siga haciendo. Fue un año duro teniendo en cuenta los vaivenes económicos, por ahí las clases más postergadas son las que más la sienten. Fue un año difícil, la verdad que sí, ha sido un año difícil, pero como digo, bueno, buscando el lado positivo, desde la fundación se ha podido dar respuesta a la mayor demanda que hemos tenido, así que bueno, en ese sentido satisfecho. Hoy es un día de fiesta, vos pensá que veros que 45 chicos están egresando del programa y para nosotros eso es una gran alegría. Las chicas trabajaron mucho, o sea, vos tenemos todo el equipo de nutricionistas, de psicólogos, de psicopedagogos que trabajan con los chicos durante todo el año y a pesar de haber sido un año difícil, como dijo Inés, realmente por todos los problemas económicos que tuvimos, pudieron salir adelante, pudimos seguir y bueno, esperemos que este 2020 sea un año, por lo menos un poquito mejor. Son 45 realidades que se tratan de cambiar, ¿no? Son 45 realidades que se tratan de cambiar, que se acompañan y que no es solamente sacarlo de la malnutrición, no es solamente eso, todo el acompañamiento que las chicas de los grupos que trabajan en la fundación hacen con estas familias, porque eso es lo más importante. Cómo trabajan con la familia, con su mamá, con su grupo familiar, ¿no es cierto? Eso es realmente admirable.